Y venía por un pasillo, y todo estaba oscuro y tenebroso Y había un cuadro y me asusté, porque yo soy puri castra Y de momento todo me empezó a gustar Y estos colores que costan esto, ¡Dios mío! Esto es una discoteca ¡Ay, ya me está gustando de nuevo! ¡Ay, pero espérate! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tranquilízate vieja, estás en medio de una lipo ¿Qué es esto? ¿Aquí es donde yo estoy? ¿Una lipo nada más? No, si estoy aquí, ponme el lipo con tranfa de seno todo al mismo tiempo, ¡vamos! Anestesia, por favor